Hola a Tutti Flutti, una de más enterrada, como siempre, con Mornas, como siempre, di hola, hola, ya está, si, vale, ¿me puedo comer una galleta? claro, vete a comer una galleta, bien, ya está esa ayuda, y, y vamos a guardar cosas, joder, coñazo, guardar las cosas, pero hay que hacerlo, ya está hecho, vale, eso ha ido muy rápido, esto para aquí, esto lo venderé, esto es muy probable que también, pero, no, no, los accesorios de momento no me corren prisa, así que lo voy guardando, anda, y esto lo tira, ala, ¿en qué te ha quedado?, 20 segundos ya voy a guardar todas las cosas, ahora me falta lo de aquí, claro, momentito, ya está, vale, Uy, ¿no tengo espacio?, espera, ya tengo espacio, ala, estatuas, pop, ya tiene una de árbol, anda, ya tiene una de árbol, que chulo, esto lo tiro, esto lo voy a poner aquí, esto será terrible, en el hard mode, esto me va a ser terriblemente útil, cuando lo convierta con la botella cara de maná, la mezclo, y automáticamente, cuando se necesita, ay, he pillado esto de más, automáticamente, cuando se necesita, consume una porción de maná, se supone que lo bueno de las porciones de maná es que no tienen CD, o sea, no tienen CD, no tienen CD, no tienen cooldown, no tienen enfriamiento, no tienen tiempo de espera, te puedes comer, te puedes tomar 4 seguidas, si te da ganas, como 80, como una, no es como la de vida, que te tienes que tomar una cada minuto, o cada 45 segundos, si lo tienes mejorado, bueno, en cualquier caso, ya lo tengo todo guardado, así que, así que voy a coger unas cuantas babas, babitas, babitas, y un poco de madera, que es que no tengo nada de madera, no tengo madera, ¿no? O sea, madera normal, ah, no, un momento, ¿dónde tengo mi madera? Vale, estará aquí, aquí, vale, vale, ya decía yo, ¿dónde está mi madera? ¿dónde está mi madera? Está aquí, hostia, hoy va, vale, ahora lo mato, un segundo, espera, déjame pensar, vale, no, vale, empezamos mal, fuera, a ver, dame las, la madera la tengo, vale, dame, mira, mira, atentos, eh, ¿habéis visto, no? Ya sé que es muy chapuza lo que estoy haciendo ahora mismo, pero, hasta que hago, hasta que meta a los actuadores, es lo que hay, a ver, lo único que quiero, por lo menos, es hacerme las antorchas, nada más, es que no pido tanto, ¿no? Vale, y, voy a hacer otro pack, joder, puta madera, aquí, dame madera, dame madera, sin miedo, vale, a ver, vamos a tomar por aquí, ah, ya está, ahora sí, ahora si quiere, se guarda esto, y se guarda esto, va, espera, que claro, ya tenía aquí velas de estas, claro que sí, mira, va a ser un buen momento para comprobar que hay, en el, en el, si hay algún enemigo especial en la, en jungla, en jungla, claro, es que vengo, a ver, vengo de jugar un par de patillas, tres patillas, dos, y bueno, es lo que hay, ¿no? Es increíblemente oscuro, eh, no sé si, o sea, yo creo, en el vídeo yo lo he mirado y, yo he visto que se ve bien, si os cuesta ver un poco el vídeo, eh, lo siento, a ver, pensad que yo cuando grabo y veo los vídeos, lo hago con la ventana abierta, y delante tengo un pedazo de edificio, que da una luz impresionante para aquí, con lo cual, si yo lo veo bien, vosotros deberéis verlo, verlo bien, en cualquier caso, si no lo veis bien, por el tema antorchas y eso, decídmelo, y me molestaré un momento, tardaré más, sí, bueno, pero si os veis que me... Si veis que... Tardo en... Ay. Si me decís que veis poco por el tema antorchas y eso, pues me lo decís, me lo dejáis en comentarios, y me molestaré más en poner antorchas y eso. ¿Tardaré más en hacer las cosas? Sí, bueno, pero, a ver, no puedes hacer las cosas rápido si las personas que van a verlo no lo pueden ver, ¿no? Vale, y... Eh... Empezamos bien. Eh... Ahora vengo, hasta ahora. Y... ¡Ya estoy de vuelta! Te he tardado bastante, eh, pero... Para lo que era, merecía... Uy, merecía la pena. ¡Ja! ¡No te lo esperabas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hala! Y una más. ¡Olé! Toma, y toma, y toma. Y toma, me está recodando esto al... Al... Al Super Mario Bros. 3, el de la... El de la NES. ¿Era el 3? Sí, era el 3, sí. En el que... En... A partir de no sé qué pantalla... O sea, en no sé qué pantalla... Bueno, ya está. Ya me estoy mareando. En no sé qué pantalla... O pantallas, mejor dicho... Eh... Ahora... Podías... Había un enemigo... Había un enemigo que era una bota... Y si te cargabas al enemigo... Solamente... Solamente al enemigo... Sin cargarte la bota también... Te podías subir la bota... Y todo lo que pisaba... Le hacías polvo. Y también te hacías inmune a ciertos enemigos... Por debajo y tal cual. Curioso. Creo que no se ha vuelto a ver... Más o menos... Eso. Ese tío siempre tiene algo dentro, eh. ¿Y ese? ¿Qué tiene dentro? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? 13 mineral de hierro. Me... Me... La verdad, eh. Me parece una idea... Genial. El hecho de que... Una... Ah, no. No, no. Eso no... No existe. Me parece una idea genial... Eso de que los Dimes... Tengan una probabilidad... De que pueda tener... Algo dentro. No sé, me gusta. Me gusta bastante. Uy, una estatua. De esqueleto. Ja. Pues para mí. Nada por aquí. Panal por aquí. Nota mental. Si encuentro otro panal... Me quito los minions antes. Me pica el pie. Se baja la silla y... Vale. ¿Cuánto rato llevo de vídeo? Poco, ¿no? Bueno, mira. Eso es bueno. Cuanto menos tiempo lleve de vídeo... Más puedo hacer. Cuanto más tiempo lleve... Más pronto lo apagaré. Evidentemente. Vale, a ver. Eh... Tengo... Sí, tengo boba. Agua, perfecto. Perfecto. Para coño. Nada por aquí. Quiero subir. Quiero subir. A ver que no veo. Vale. Por si acaso. Otra. Uf, aquí sí que hay cositas, eh. Vale, a ver. Un bote por aquí. Una flor por allá. Una puerta que abro. Un pez. Un bucilago. Una puerta que cierre. No habrá aquí el... No. Qué lástima, oye. Quiero pensar que... Estará en algún punto en la mesa aquella de... Anda, mira. Una... Amatista. Quiero pensar que en algún punto de la jungla habrá otra casa abandonada. Con un... Con una cosa... Una mesa afilada de esta. Porque ha sido una putada, eh. Las cosas como son. ¡Eh! ¡Doctor, látigo! Dicho de otro modo. El... Es como el Indiana Jones. Y esto es muy curioso. Porque ahora mismo, arriba... Toma, lorra. Somos de arqueólogo. Toma, lorra. Ahora mismo, eh... Cuando tú abres Terraria, arriba del todo te sale una... Coño, ahora. Te sale una palabra... Te sale un texto. Pues en mi caso es... Terraria, el doctor látigo y el templo de la luna sangrienta. Ya son cojones, eh. A ver... Solo... Solo apariencia, ¿no? Vale. Pues... Pues eso. Bueno, esto es... Esto es... Bueno, lo he dado todo a cabo antes, ¿no? No, esto lo tiro. Paso. Bueno. Ahí está. Vale. Y... Un momento. Un segundito, por favor. Un momentito. Un momentito, eh. Un... Ya está. Lo siento por los parones, eh. Pero... Bueno, antes... Antes ha sido un parón, ¿eh? En realidad... No es que pasaba algo... En el sentido de... De... Oh, Dios mío. ¿Quién no ha tenido que... En medio de una partida, de lo que sea... Ha tenido que subir la compra? O sea, yo creo... Que todos, o casi todos. Pero, por ejemplo, antes, ¿no? Antes estaba con el móvil. Pero como iba a ser más largo, pues... Lo he parado. Si tengo que pararlo un momento... Lo paro un momento, oye. ¡Eta, mío! Algo por aquí. Hay cositas, pero... Me quita mucho ese todavía, eh. Y lo he hecho, ¿no? Una flor. Una piedra. ¿Eso es otra casa? Sí. Ojo, qué vista tengo, ¿no? A ver si es otra casa, ¿no? Sí. Bastante... Es pequeñita, pero... Jugosa. Vale. Miro, miro por aquí. Veo un pulsador... Y no hace nada. A ver. Ah, mirad. Ya es la segunda vez que encuentro un pulsador... Que me parece que este no funciona. Ah, porque se ha roto. O lo he roto sin querer yo. No lo sé. En cualquier caso es un pulsador. No sé, es raro. Es un pelo por aquí. No lo he roto por acá. Vale. Moción. Pajarito. Nada especial. Y un piano que lo voy a dejar ahí. Ahora. No sé qué ha pasado, pero bueno. ¿Qué ha pasado? Que sí que veo poco ahora, ¿no? Me voy a caer a una luz. No sé. Allá voy. Otra vez por aquí. Y aquí veo más cositas, ¿no? Muy bien. ¡Olé! ¡Qué éxito, ¿no? ¡Oh! Casa abandonada. Pero antes árbol. Árbol en un lado. Casa abandonada por el otro. Por lo menos es fácil de ver. Me tenía que dar. Es que me tenía que dar. ¡Salta, salta! Me da... Uy, casi. Por cierto, con esto no sirve que estés así con el... Ah, sí. Vale. No he dicho nada. He quedado de puta pena. He quedado de puta pena. Aguijón. Por cierto, antes los aguijones eran... Para mí. Si no me equivoco. Bastante raros, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Pues sí que... Madre mía. ¡Eh, eh, eh, eh! Que tengo buena vista. Vale. No me van a dejar tranquilo, ¿verdad? Ahora lo hago, ¿eh? Yo también me muero de curiosidad. Pero es que no quiero... ¿Qué hace que un slime verde normal? Ah, no, era un verde normal. A ver... Nada nuevo. A ver, ya llevo aquí como... Como, no sé, 80. Ya no tengo más espacio. A ver... Esto lo tiro. Esto lo guardo. Esto lo tiro. Esto lo guardo. Lo guardo. Y no tengo más sitio para estas cosas, ¿no? Vale, pues entonces... Esto lo tiro. Esto lo tiro. Esto lo puedo guardar. Esto igual. Esto... Que no tengo sitio. Esto lo voy a tirar. Esto también. Opa. Vale, bien. Baba. Ya tengo mucha baba. Baba roja. Es muy curioso. Oh, perfecto. ¡Ue, ue! Un momentito, ¿eh? Un segundito, por favor. Ya está. Anda. Ay, no. Si lo tengo aquí. A ver... ¿Puedo tirar una cosa más? Esto. Fuera. Eh... Fuera. Venga, va. ¿Por qué no? Lo bueno es que también me revele las zonas alatorias. Y eso viene bien, hombre. Me han apuñalado. Eh, eh. ¿La casa abandonada? Por cierto, creo que ya no es noche... Creo que ya no es noche... Irmino un poco y voy para allá. Creo que ya no es noche... Sanguera. A ver. No, ya no es noche. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, oh, oh! Veo cosas interesantes. Bueno, es una buena casa, eh. Hay que reconocerlo ya. No cofre nada. ¡Ole! Eso sé lo que es. Esto... Es la estatua de la reina. Ahora os cuento algo de eso. Fending gold. Oh, qué chulo. Oh, bueno. Al final. El yunque aquí. El estatua de pájaro no muestra. Vale, a ver. ¡Oh! Y otra casa abandonada. Estoy flipando. A ver, os digo en un segundito. Ehm... Un momento. Ya. Ehm... Bueno, voy a decirlo en breve. Estatua de la reina. ¿Qué pasa si se activa? En plan, como si quieres activar para spawnear pájaros o vapos, o gelatinas, slime, lo que sea. ¿Vale? Automáticamente, donde lo uses, automáticamente se teletransporta, si no me equivoco, ¿eh? No sé si es uno a uno o todos los NPCs que tengas femeninos. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí y lo activo, automáticamente, de uno a uno o todos, vendrán de golpe. Vendrán, eh... la doctora, la dríada, qué más, la mecánica, supongo que también la party kill, la chica fiesta, y la estilista. De golpe. ¿Utilidad? A ver, sinceramente, yo nunca lo he usado. Es más, creo que esta es la primera vez incluso que me sale el... el... la estatua esta. Utilidad tiene que tener, evidentemente. Aunque yo todavía no... no... bueno. Ah, mira. Utilidad tiene, pero yo de momento no la he necesitado, sea cual sea. Ya está. Aquí hay otro pulsador, con babosas, ¿no? Sí, vale. Pedazo de casa, ¿eh? Estoy encontrando unas casas grandecitas. Nada nuevo. Vamos a ver, esto lo tiro, esto lo uso otra vez. Esto lo pongo aquí, lo pongo aquí más a mano. Por cierto, un puntazo sería que estos banners, aparte de ponerse y activar el efecto, también, si lo tienes en el inventario, también va a funcionar. Más que nada, porque aparte de decorativo para el efecto, como no defiendas tu casa de... De... ¿cómo se llama esto? De... Poder. Vamos a... Vale, voy a tirar esto, paso. A no ser que... Las plantas estas, no creo que vayan a que estar al lado de tu casa. A no ser que tengas una casa en la jungla. Entonces, en cuyo caso, sí. Pero si no, no. Es tontería. Digo yo, no sé. Llamadme exigente. Pero vamos. A mí me parece una soberana gilipollez. Las cosas como son. Mira. Capullo. Ya está. De nadie, ¿no? Vale, vale, pues nada. ¿Dónde está ese tío, por cierto? Ah, vale. Por cierto, parece que no tengo suerte. No encuentro la... Un momentito. Otra vez, lo siento. Por cierto, para pararlo así, simplemente lo que... Yo juego un modo de ventana. Yo simplemente clico fuera de la ventana y se para automáticamente. Ya está. Eh, 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 eh. Por cierto, ¿no se queman esto con la lava? Curioso. Vale, me estoy empezando a morir un poco. Cambiamos el plan. No se acaso. Veo una trampa ahí arriba. Las trampas siempre me las quedo. La verdad es que ahora no estoy seguro si se puede comprar o castear la trampa de alguna manera. Antes no. Y te apañabas solamente cuando... O sea, te apañabas... Aquí veo una trampa y es de... De dardo. Vale. Pensaba que también era un... Bueno, un boulder. Vale. A mí. Bueno, ya antes solamente podías usar las trampas de dardo. Si la encontrabas y la... En fin, la cogías. Si no, no. Por eso tengo la costumbre de pillarlo siempre. Uy. Por cierto, ¿cómo estoy ya? Ah, vale. Mira, si ya sabéis en qué parte estoy, más o menos. Uy. Por cierto, no he encontrado la... No sé si aparece... Vale. Qué bien hecho, ¿no? Momentito. Otra vez, lo siento, ¿eh? Cuando... Cuando uno le habla a su chica por el móvil... Tiene que dejar absolutamente todo. La gente que me... Mira, otra vagoneta aquí. Perfecto. La gente que tenga pareja entenderá perfectamente lo que quiero decir. Y los que no te engañan, yo creo que también. ¿Qué es esto? ¿Es algo? Venga, le llega. Eh, creo que he visto por ahí... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Miel. ¿Miel? ¿Se llama miel? Creo que he encontrado... Miel de casualidad abajo. O a lo mejor la lava y me equivoco, no sé. Aquí ya estoy lleno. Estoy llenito. A ver, ya estoy. A ver. Tengo demasiadas cosas. Tengo demasiadas cosas. Por cierto, ¿cuántos ratos llevo de vídeo? Ah, muy poco. Vale, vale. Es que lo malo es que no quiero volver a casa. Eso es lo único que... No quiero. Pero a este ritmo... Pero a este ritmo... Vale, a ver. Es miel, ¿no? Sí, es miel. Y si aquí hay miel, solamente hay dos opciones. O que sea... De la... De esto de... No sé cómo se llama ahora mismo. Era bonito. Vale. Vale, creo que me he tomado de más. O que sea del que partí antes... No creo que... Bueno, puede ser que de la carrera... Es que tampoco lo he abierto así. O sea que no creo. Así que... ¿Dónde puede venir esta? No lo sé. Empezamos en zona peligrosa ya. Ahí viene más miel. No sé. No entiendo. Uy, qué bonito. Eso es lo que pasa si se junta miel con lava. Oh. ¿Qué es el Johnny Block? Material. Vamos, vale. No tengo más. En serio. No me molestéis, por favor. Bueno, no sé si me va a servir mucho o no de esto. Yo me llevo cinco. O sea, lo que sea. Ya tengo cinco. Uy. Joder. Bueno, bueno, bueno. Ya está, eh. Tranquilo. Madre mía lo que dispara ese. Eh, eh, eh. Dinamita. ¿Qué pasa? ¿Tengo oro o no? Vale, bien. Eso es bueno. Eso. Vale. Uy. Ey, planta extraña. ¿Eso no es lo del... Del D.E. este, ¿cómo se llame? Lo he encontrado. Se puede colocar. Pues se puede colocar. Oh, vale. Vale, vale. Anda. Pues sí que se extraña, sí. Vale, pues planta que extraña que vea. Planta extraña que pico. Ahí, ya está. Vale, hay una medusa por aquí. Hay una medusa por aquí, pero como no tenga... Hostia, mira. Una zona de mármol. En medio de la jungla y abajo una zona de granito. Con apertura directa. He dicho con apertura directa. Creo que me pasa en uno. Uy, que justo. Sí, me pasa en uno. Pero antes... ¡Ah, no! Esto fue lo que exploré antes. Vale. O sea, ya está. Con tanto directo hasta el infierno. Ya ha llegado hasta abajo. Entonces no lo exploro. Más que nada porque ya fui por ahí. La anterior parte. No sé si fue la anterior o la anterior. O la anterior. No sé. Una de las de antes seguro. Vale, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Ya he visto que no tengo más sitio. No os preocupéis. Uy. Uy. Pensaba que le había hecho dos veces eso. Ya que... Tengo aquí... Ya está. Ya que tengo aquí la anterior del infierno. Me voy a ir a casa. Te explico, ¿no? O si no, incluso... ¡Hostia! Vale. Creo que eso era una señal. Ahora ya está casi todo guardado. En un momentito, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver. Esto por aquí. Lo de cuadros cuadrados seguramente lo ponga este cofre específicamente aquí. En plan cuadros que sobran. O cuadros ya puestos. Y... Por cierto, tendré que mirar los dos todavía después. Pero... No me tengo que encargar de eso ahora. Así que... ¡Ah! Que se joda mi yo del futuro. Vale, vale. Decoraciones. Esto tengo que mirar. Esto también tengo que mirar. Lo voy a dejar aquí y aquí. Vale. Me pica la oreja. Vamos a... ¿Qué mierda hace esto aquí? Ya está. A ver. Boomstick. Que suena mucho el nombre de Boomstick, ¿eh? Pero bueno. Diferencial de balas. Suena bien. Al final esto me lo he llevado para nada. Para ocupar un hueco. Vale. Eh... Bueno, lo mismo contigo. Y ahora sí. Dame esto. Madre mía lo que voy a hacer. Buah. A ver. Uf. Y... Ya. Ya está. Y ahora mirad, ¿eh? Y así nada más que se ve... Los objetos nuevos. O nuevos o que... Bueno, sí, nuevos. O que no tengo puesto por aquí. Me parece que las estatuas... No, estas estatuas no, ¿no? No. O sea, no tenía ninguna estatua de monciélago. Tampoco tenía ninguna de poción. Que me parece que si esto lo pongo con el activador... También me sale una poción. O sea, es curioso. Y esqueleto igual. Eso me lo da arqueólogo. Ay... También tiene pinta de... Que voy a hacer más, ¿eh? O sea, prácticamente esto y esto va a ser para lo mismo. Vale, a ver. No podéis... ¡Ja! A ver. Bueno, esto lo tiro, esto lo tiro. ¿Está todo por aquí? Vale, guay. Perfecto. Perfecto. Vale, me queda esto y esto. Vale. Bueno, pues de hecho que el vídeo me iba a quedar cortito para... Voy a pescar también. Si es que... Está el tío... Posible de pescar. Sufaz, ¿eh? Bunny... Bunnyfish, ok. Fácil. Voy a pescar aquí, va. Avaré un poco. ¿Puedo pescar así, en serio? Toma. Y no, créate. Zapatos viejos. Voy a poner una trocha aquí. Un poquito de trombambás. No me vas a dar... No... Un poco de más. Tampoco me das. Vale. Seis intentos más y si no me voy. Lo siento, nunca he pescado en el océano. Cinco intentos más. No sé qué dan allí. No, a lo mejor me voy a apretar ahora ahí para acabar. Vale. Cuatro más. Vamos. ¡Ueh! ¡Cabrón! Tres más. A lo mejor esto es muy pequeña. Muy poca agua. Tampoco es el límite. Es que no he mirado todavía la página de... De la wiki... De... Dos más. De la wiki de pesca. O sea, no sé. O sea, ni siquiera sé si está sirviendo de algo que pesque. No ahora, sino siempre. He visto que me dan cosas curiosas muy de vez en cuando. Pero no sé si me da alguna cosa útil o curiosa o lo que sea. Un intento más. Y si no, me voy. Nada. Así que me estoy yendo. He dicho que me voy. Bueno, me ha salido esto. Uy. Hijo de... Bah. Tres intentos más. Eso ya es adictivo, ya lo sé. Dos intentos más. Y si no, me voy. Ahora sí que sí. Vale. Ya está. A lo mejor me puede dar grada este de pesca. ¿No? Me falta para tener el móvil. Aprendice, crater potion y gilipolleces. Vale. A ver que me voy a dar esto. Lo voy a poner así para un poco más ordenado. Primer crater. Un momento, se puede colocar. Qué chulo. A ver. Primer crater. Oh. Vale. Vale. Muy... O sea, imagínate. Tú empiezas a pescar y pillas esto. Pegas en plan... Ok. Y lo otro... Lingote de cobra tope. Y mucho más de estos. Vale. Perfecto a mí. Perfecto. Hostia, pero esto ha sido un puntazo. Bota de espectro normales, ¿no? Bueno, aún así. Y mola bastante. Qué chulo. Decía que me ha salido bueno, ¿eh? Más cuatro de crítico. Bueno, a ver. Vamos a lo que vamos. ¿Qué puedo hacer con esto exactamente? Dime. Solo una poción. Fishing potion. Anda. Incrementa la habilidad de pescar. Ocho minutos de duración. Anda. Eh, pues está muy bien, ¿eh? Ahora que voy a ser ocho minutos de duración. Podría poner... No sé si hay, ¿eh? Podría haber alguna armadura o lo que sea que incremente el tiempo que tiene activado la poción, ¿no? En plan, yo qué sé. Un bonus entero. 50% más de tiempo de poción. Por ejemplo, uno que me da ocho minutos, pues te pones ese set y ¡pum! Te da doce. Yo lo vería bastante bien. Right now. A lo mejor cambia a la mañana. Se ponemos hace de día. Cambia otra vez. A ver. ¿Ya está? Toma. Pues sí. Fisotron. Chulo. Paso. A ver. Entiendo el tinte. Tú. Tengo una estancia plan. Reflective Copper 10. Dreamy, beautiful, gran y flower. Yes, yes. Tend mi botes por estancia y hay un trolle, friend. Ah, vale. A ver, ¿qué me ha dado? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí. Reflective Copper 10. Vamos a ver. Bueno, el pecho. Va a ser complicado. Vamos a verlo con el pelo. Increíble. Increíble. Y esto se supone que es de cover. Hostia, qué cambio, ¿eh? Mirad el pelo, ¿vale? Mirad ahora. Y es que, en efecto, es reflectivo. Mirad la luz. Fijaos. ¿Lo veis? O sea, lo que refleja, digo, ¿eh? ¿Lo veis? Es que se puede ver perfectamente como refleja. ¡Qué chulo! Ya veis el escudo. Es una pasada, ¿eh? Hay que reconocer una cosa. Es una puñetera pasada. A ver, vamos a quitarnos esto en un momento. ¿Y si me pongo esto aquí? Espera, me voy a quitarme esto que debe ver. Si me pongo esto aquí. ¡Oh! ¿Y esto aquí? Bueno, ya puestos. ¡Wow! No me gusta mucho el color. Porque... ¿Por qué no? Pero... ¡Wow! El efecto es muy chulo, ¿eh? Hostia, ya tengo aquí un pequeño dilema. Entonces me he quedado el pelo negativo o este. El negativo mola bastante. Pero es que comparado con este es súper real. Es que no tiene punto de comparación, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a ver. Ah. Así. ¡Oh! Cuando estoy encima de la luz, se invierte. Aquí ya no hay tanto efecto aquí, ¿no? A ver. ¿Veis? Los cambios de luz. Lo que pasa es que aquí es donde menos se nota. Pero lo veis, ¿no? ¡Wow! Voy a quedar así. Voy a quedar así. Un momento, un momento. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¡Easy! Antes que nada... Joder, es que siempre me confundo, ¿eh? ¡Easy! No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, hay diferencia, vale, sí. Pero tampoco una que digas... ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! Pero aún así... Mola, ¿eh? Pero voy a dejar así. ¿Por qué no? O solo el pelo. Es que... Es que... Ah, no sé. En cualquier caso me ha gustado bastante, ¿eh? Que si simplemente también funciona... Es que... Mirad el pelo, mirad el pelo. Bueno, mirad más la madura toda, ¿eh? Fijaos. ¡Wow! ¿Mola o no mola? La parte de la madura, si fuera otro color... No lo descarto, pero así... No. No. Pero me gusta la idea. Es lo importante. Está muy chulo, ¿eh? Los efectos. Ya se podía, si este se está viendo y el otro no... Cuando haces esto... Que se vira el que se está viendo, ¿no? Pero bueno. El efecto es muy chulo, ¿eh? Y esto ya no sé cómo se va a poner... Cómo se va a ver, pero bueno. En cualquier caso, me ha encantado. Con lo cual, si puedo encontrar plantas extrañas... Sería genial. Tampoco sé si solamente se encuentra en la jungla, ¿no? A lo mejor también se encuentran por ahí. No lo sé. Ah, pero eso puedo comprarlo en un momentito, ¿eh? A ver. No sé dónde poner, no sé dónde guardar esto. A ver. A ver. En cualquier caso, minerales... No es cobre. Bueno, está bien. ¿Qué es esto? ¿Aquí? Eh... Aquí. Accesorio. Expert. Accesorio. Eh... Jungla. Bueno, sí, bueno. Sí, vamos a contarlo como jungla, va. Esto lo dejo aquí y lo dejo aquí. Bueno, tengo más. Está bien. Esto... No, no, no. No me va a hacer esta. Ahí está el oro guardado. ¿Hay algún cofre que tenga sin nada? ¿Quién está el oro de arriba? Este. Bueno, puedo poner aquí tintes, aunque sea de momento. Por debajo de tu... Tintu... ¡No! Hubiera sido gracioso. Por debajo de tu tintura. Vale, es muy mal. Lo siento, lo siento. A ver. Voy rápidamente hacia... ¿Dónde hay menos desierto? ¿Hacia aquí, no? No, pero hay más de esto. También por aquí. Que tampoco hay mucho. Voy a ir... A ver si puedo encontrar algún... Y... Hago esto y acabo. ¿Vale? Voy para allá. A ver si encuentro algún... Alguna planta rara. A ver. Plantas raras. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! A ver. Una cosa te voy a decir. Esto... A ver. Pin in Potion ahí de gratis. A ver. Esto es una puñetera planta rara. Amigo, me jodas. Perfecto. Ya tengo una. Vamos a ver si encuentro alguna más. Se nota, eh. Si en las plantas raras se nota porque es raro. Es raro verlo. Quita. Además no se quitan con... Es un pesapolo. Perdón. Eso es una... Hostia, me acuerdo cuando puse este en plan de... ¡Ah, ah, ah! No sé si me llegaron a matar incluso aquí. A ver... Nada. Hombre, esto casi, ¿eh? Pero es una planta real Qué chulo, ¿no? Esto es lo de siempre Esto es el blueberry, sí, ¿vale? Hostia, pero de antes casi me lo creo, ¿eh? Es que el tinte este de cobre Me encanta Es que simplemente me encanta Eh, eh ¿Desde cuándo esto se puede pillar la superficie? Estos son plantas que ya he intentado pillar antes Aquí de... ¿Eso qué será? ¿Planta normal o no planta normal? No, planta normal Y esto Planta normal Por lo visto las plantas raras solamente pueden ser de las grandes Con lo cual, excepto la última que he visto Eh... Esta Creo que era Esa sí que puede colar Como planta normal Pero... Si vas más o menos atento Se nota Y por lo visto también puede crecer la pata de la jungla Con lo cual ¿Esto es una planta rara? Sí También Vale, vale Está bien, está bien ¿Y cómo que aparecen ahora? Una de dos A ver si... Bueno, vosotros también veis mis vídeos O sea Si vosotros habéis visto alguna vez una planta rara Es verdad, os lo digo ya Si alguna vez veis alguna planta rara en un vídeo Que no... Que se me pasa Eh... Decídmelo por favor, ¿vale? Así me vendrá bien Así si lo leo Pues... Iré directamente y os daré las gracias Aquí en vivo y en directo Esto es una planta rara también Sí Hostia, pues sí que estoy pillando, ¿no? Hostia, cuando pillé el... Espera Aquí fue donde pillé el meteorito ¿Me estás diciendo que cuando cayó otro meteorito Cayó justamente aquí también? ¿En serio? ¿En serio? Flipante Bueno, aquí se queda Habrá también plantas raras aquí en el fondo del man Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Uy, calamar Voy a plantar raras, ¿no? ¿O qué? Voy a un coral ¿Con un coral puedo hacer algo o no? Material De algo Así que Voy a pillar un par más Que me da tiempo Sobrado Voy sobrado Y me voy a casa Adiós Uf Vale Mira, con la tontería me ha ido bien, ¿eh? Ah, por aquí No, que no Maldita Esto es muy chulo, ¿eh? Vale Uy, los corales Bueno, ya lo miraré Un segundito Vale Bueno Lo voy a poner aquí Para que se vean bien Los Las plantas, ¿vale? Si veis alguno Si vosotros estáis jugando y veis alguno Ya sabéis como son Si veis en mi vídeo Que me salta alguna de estas plantas Que si no voy buscando plantas Lo más seguro es que no las vea Eh Decídmelo, ¿vale? Os las dejo aquí Y así las veis ¿Sí? Por este lado Por este lado ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué me da el capullo? ¿Cuál era? Este, ¿no? Ahora tengo muchísima curiosidad Mira que chulo Mira que puñeteramente chulo el pelo Oh That, that higher, please Red Acid Die Fantabuloso Genial, amigo No sé Con este Especimen delicado Puedo mezclar Lo más Los tintes Más increíbles Del mundo de Yuppie Que el mundo de Yuppie Nunca ha visto Eh Puedes tomar este Ya 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 mismo Red Acid A ver Joder Ahora Ostras, fijaos Quedándome quieto Hace efecto ¿Lo veis? ¡Wow! Eh Son muy chulos, eh Son muy chulos ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero quiero más Quiero más Quiero más Tell me more Tell me... No, ¿dónde está mi otro tinte? Ah, no, vale Están guardados los otros Bueno, me lo pongo A ver ¿Otro? Glowing mushroom Die Voy a maidea Aquí si te sample Colox a aroma Eh, a cambio Puedes tomar esta Botella especial De pintura A ver Espera un momento ¿Hace efecto también o no? Son dos colores muy chulos Básicamente es El color de las setas Que no he encontrado Muy bien ¿Cuántos cojones? A ver un momento Es que si también se aplicara esto Aunque no... Aunque estuviera usando la mía Pues sería genial ¡Hostia! Que azul, ¿no? Más azul Me gusta el azul Ajá Eh, pues una cosa Esta armadura Mola lo suyo, ¿eh? Bueno, creo que lo que pasa Que me tapa, no sé, hasta arriba Hasta los hombros Queda chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta Va quedando chulo Voy a dejar todas Ah, espera Un momento Y la prueba en el... Aquí Y me quedan dos plantas más Hay mucha diferencia Como ya de por sí es azul Lo bueno es que combina Los azules Del bioma de setas De las setas Del bioma de setas Que todavía no puedo encontrar Mira que bien En fin A ver, ¿qué más? Lo mismo de antes Shadow die Shadow Sombra, o sea, no sé Invisible, ¿no? O negro Muy negro Vamos a comprobarlo Ya Hostia Nero, muy negro, ¿eh? Wow Super negro O sea, a mí no me jodas Hostia Super negro Super, super negro Nero completamente Simplemente Hostia A ver ¿Y si hago esto? Pum 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 Soy negro Si la cara fuera negra Ya Buah Espera un momento Y es completamente En erro, ¿no? A ver Espera un momento Me estoy acercando a la pantalla Demasiado O sea, si os fijáis Muchísimo O sea, os tenéis que pegar Muchísimo Muchísimo A la pantalla A la ordenador Tranquilo No voy a hacer escribir Odio esos vídeos No os preocupéis Digo que Si os fijáis muchísimo Podéis ver Que se distingue Sutilmente Claro, lo voy a poner aquí Mejor Así mejor, ¿no? ¿Veis? Se distingue sutilmente Las formas Pero es tan 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 Oscuro Que No se ve Bueno, a ver Último O O C Da ahí Lo de antes Ok Y ya el vídeo Se está haciendo muy largo Así que Vamos allá Por el pecho Vale Con esto Y con esto Bueno Vale Lila ¿También brilla la luz? No Simplemente combina lila Como el azul Pero en tono de lila Vale Bueno, de todos El que menos me ha gustado Es este Pero bueno, oye Ha hecho lo que ha podido No pasa nada Ay Vale Rápidamente Esto por aquí Vale Me ha gustado mucho este Este se queda Evidentemente Para este Vola muchísimo La onda expansiva De los huevos Guay, guay, guay Bueno, este Ah Y no he comprobado esto Vale Púrpula Púrpula Hostia, el azul es muy chulo Hostia, que guapo Este queda muy bien O sea, claro Si voy sin antorcha No se extingue demasiado Mira, creo que me voy a quedar Con este Me ha gustado Y acabo ya, va Que el video se está haciendo Demasiado largo Esto así No he probado esto Así que vamos a probarlo ya Arca aquí Justamente donde hay menos luz Muy bien Espera, que me va a molestar eso Será posible Ya está Me ha dado algo Anda Pantalones de esquimo Pa' mi Ok De gratis A ver Rojo Con un mini, 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 mini Efecto A ver, color cobre Color cobre ya lo comprobé antes El color negro Es super negro, ¿no? Negro, vale El negro este Me gusta bastante Vale Y no tengo ni mascota Ni mascota de luz Así que Nos olvidamos de eso El pelo Este color no El color cobre me ha encantado Esto No hace nada Este es negro completamente Así que nada Bueno, a ver Me dejáis Gracias Voy a casa Me acabo antes Estrella No llego No llego He visto a esta estrella allí A mí Ya está A casa que voy Se está haciendo el vídeo Excesivamente largo Bueno Voy a hacer una cosa Ya habéis visto los tintes Así que vosotros mismos Si me decís Que tinte me pongo En el pelo Porque esto Yo lo siento Voy a dejar estos Si me decís Que tinte me queda En el pelo En el pelo Y aquí en la amadora Si queréis En la amadora no me gusta En el pelo nada más Me lo pongo Aunque la verdad Que me gusta bastante Bastante esto Además así a lo mejor Este pelo me da Me da suerte Bueno Olvidado lo que he dicho Me quedo con esto Ya está No pero en serio Decidme que color Decidme si queréis En los comentarios Que color os ha gustado De pelo Bueno Que color de pelo Que color es de tintes Y ya está Y os dejo En paz El vídeo se ha hecho Excesivamente largo Y no sé si lo voy a poder Renderizar bien Así que Me despido Pero nunca con un adiós Siempre con un Past Material Hasta luego Adiós